Muy bien, La Aventura TV, estamos aquí con los amigos, un evento muy especial, siempre estamos acompañándoles a ellos. Estamos en este caso con el profesor Ferloni y con Richie, quienes nos van a contar un poco acerca de lo que se viene con todo. También, como siempre, Aventura TV cubriendo todos estos eventos también que siempre estamos apoyando al amigo Richie, también nuestro auspiciante Audio Bass, así que todos los eventos que ellos están realizando estamos cubriendo. Buenas noches para Aventura TV, y así como lo estás expresando, es una asociación que se ha constituido sin fines de lucro, asociando a todos los propietarios de automotivos y a las casas que hacen los equipamientos para los vehículos. Y buscan a su vez un espacio donde los clientes puedan asistir y poder participar de eventos, o mismo, porque es un arte, lo que ellos están haciendo es un verdadero arte, porque utilizan la creatividad, utilizan la imaginación y a su vez las ciencias, porque es todo una ingeniería en sonidos. Entonces, ellos se constituyen en una asociación sin fines de lucro, con el fin de precautelar los intereses de ellos y de los clientes, y a su vez propender a un evento, como esta clase de eventos, conseguir un sitio, un local donde ellos puedan asistir, compartir y mostrar su trabajo, su talento. Prueba de ello es justamente el evento que viene el próximo 29, que se está preparando con todos, aquí en el Alto Paraná, del cual te va a contar más aquí el presidente de la asociación, que es el amigo Richie. Aquí se aglutina, no solamente, la idea no es solamente de Ciudad del Este, sino también incluye Hernandarias, incluye Mingahuasú, incluye el departamento del Alto Paraná, donde todo el mundo entiende que a través de la asociación pueden conseguir capacitaciones, pueden conseguir auspicios para eventos, tener mayor fuerza, mayor ímpetu, y en el conocimiento, transferencia de tecnología para mejorar cada uno en su empresa, con sus trabajos de equipamientos. La asociación de automotivos del Alto Paraná es la primera en su género de todo el Paraguay, y donde otros departamentos están buscando justamente nuestros asesoramientos, de la manera como nos juntamos para poder crear esto, en beneficio de los que se trabaja en el equipamiento, y ya se está yendo a Encarnación, Caguasú, Asunción, yo creo que de aquí a poco vamos a dar una muy buena noticia de tener ya una federación de equipamientos automotivos. Es importante que la gente normal, común, que gusta de esto también, conozca un poco más acerca de esto, porque ustedes son sabios en este tema, pero alguien por ejemplo, yo quiero tener un equipo, te voy a tener un ecualizador y un radiocasetero de los 80, lo que le estaba diciendo a Richie, pero alguien que ya esté en esto va a querer de lo mejor. Entonces, es para todo público, para la gente que gusta, para quien quiere conocer, conocer, entonces por eso estamos haciendo esta nota también, y explicando cómo explicaste, está muy bien, porque la gente va a entender que esto es responsable, no es de eso que se van ahí en la estación de servicio y levantan el volumen, por eso se hace estos tipos de competencias. Muy buenas noches Raúl, exactamente, nos abocamos a emprender este evento, que será el día 29 de abril del corriente, justamente porque, como ya conocen, estamos acostumbrados a hacer eventos, campeonatos internacionales de sonido, pero esta vez, como dice su nombre, hacer un evento, un encuentro automotivo. ¿Por qué? Porque toda la gente que quiera estar, que tenga un equipo, lo mínimo posible que tenga, pueda participar, pueda saber lo que es competir, y a la vez también por el espacio que estamos pidiendo, ¿verdad? Porque mucha gente tiene equipo, y muchas veces no sabe dónde ir a tocar, demás cosas, porque policía le va, le persigue, entonces decidimos hacer estos eventos, que es el tercer evento que estamos organizando, con la asociación, que estamos integrando, más de 50 profesionales del ramo, y le esperamos a todo el mundo, para el domingo 29, aquí en Punta del Este, ex Amazonas, a partir de las 8 de la mañana, estábamos viendo los portones, y todo lo que quiera venir con el equipo, a partir de 2, 4, lo que quiera, puede venir a participar en estos eventos. Tenemos nuestra página en el Facebook, puede ingresar ahí en la página de la asociación, ahí se van a integrar más los precios, el costo de la entrada, por ejemplo, ahora está anticipado a 15 mil guadalíes, en el día va a estar solamente 20 mil guadalíes, muy accesible para todo el público. Entonces van a entrar en la fanpage, asociación de equipamientos y sonidos automotivos, así mismo. Yo aprovecho esta ocasión, a través de Beaventura, de invitar cordialmente a todos los jóvenes, jóvenes y adultos, que quieran participar de, no hay muchos eventos de esta naturaleza, no se suele ver normalmente en nuestra ciudad, es el tercero, y aprender a escuchar es cultura, aprender a valorar el trabajo, el arte de los que trabajan, con equipamientos automotivos, es una grandeza, y es una cultura. Entonces yo invito cordialmente a todos los jóvenes, que vengan a este evento, y no estén en la calle, exponiéndose al peligro, de una manera sin control, digamos, descontrolado. Aquí va a ser un lugar sano, un lugar que puede venir en familia, inclusive, a compartir este gran evento. Estacionamiento, seguridad, todo lo requerido, para que un evento sea seguro, y puede venir, inclusive, con la familia, a compartir acá, tenemos quincho disponible, si quiere venir a hacer su asadito, el domingo puede venir, esto es más familiar, que profesional, y así también la gente puede venir, y de repente, a profesionalizarse también en el ramo. Van a encontrar a las personas, con las remeras, y ahí puede acercarse, y preguntar, mira, acá está mi vehículo, tengo esta camioneta, ¿qué me aconsejas? Por ejemplo, ¿verdad? Para un proyecto, bueno, acá podemos hacer esto, aquello, ¿cuánto más o menos me va a costar? Y más o menos te cuesta esto, entonces, es una muy buena oportunidad también, para venir, a pensar equipar su vehículo. Exactamente, qué bueno eso, muy interesante, felicitaciones a los muchachos también, y vamos a estar cubriendo ese día, y para mostrarles también a la gente, lo que es el posterior, lo que es a este evento. Así que muchas gracias, y no se olviden, el tercer encuentro de sonido, Automotivo Libre, el 29, este 29, aquí en Ex Amazonas, denominado Complejo Punta del Este, aquí en kilómetro 12.